Las escuelas han ido adaptando su organización, la disposición del espacio para poder aplicar las nuevas medidas. En muchas de las escuelas se está aplicando la asistencia programada, en aquellas en las que por el gran número de alumnos por curso no pueden guardarse las distancias mínimas que pide la normativa. Bueno, se está alternando la presencia de algunos chicos. En términos generales, la mayoría de los alumnos están con una asistencia plena. El tema de los grupos muy numerosos en muchas de las escuelas de gestión privada es un problema que veníamos planteando desde antes de la pandemia, que en pandemia muestra claramente las dificultades que presenta. Desde el SADOP continuamos haciendo el monitoreo, controlando que esta presencialidad no implique un relajamiento de los cuidados, porque nos parece que son momentos de ser muy responsables para que esta situación sanitaria favorable se sostenga y siga mejorando. Y también avanzando con la constitución de los comités mixtos de higiene, salud y seguridad, que son espacios muy valiosos para poder garantizar condiciones de trabajo salubres. ¿Cómo se trabaja en cada una de las escuelas ante la situación que han vivido algunos alumnos el año pasado de retrasarse por no tener conectividad? ¿Hay escuelas que han tomado algún tipo de medida? Sí, en realidad está previsto poder hacer el acompañamiento pedagógico, la recuperación. Sabemos que este periodo ha sido un periodo excepcional donde se han priorizado los contenidos. Claramente la educación virtual no reemplaza la presencialidad, no es lo mismo. Y bueno, en este sentido, desde educación se ha planteado esta priorización de contenidos y un esquema de acompañamiento para aquellos alumnos que han quedado más rezagados, más desconectados, sobre todo el principal problema es el nivel secundario. Así que bueno, están trabajando con mucha intensidad en este sentido. Y bueno, rescatar el esfuerzo de los docentes en mantener el vínculo, en mantener la conexión con los alumnos y sobre todo el mantener la continuidad pedagógica para poder seguir avanzando en los aprendizajes sin mayores inconvenientes.